Buenos días, son las 8 y 19, acabamos de pasar el control de seguridad, hemos salido de la habitación a las 8 y 10 y el autobús salió ahí 11 ¡Ay qué bonito! ¡Ay sí, por qué! Son las 8 y 27, aún no está abierto el parque, mirad la cola de la gente que está haciendo cola, es que hay muy poca gente tía, pasé las 8 y media Ya hemos cogido el billete de la Elba y ahora vamos al parque Disneyland ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Disney, Dios mío! Extra Magic Time Mirad nuestro estado, estamos súper arriba, ¿vale? Y esto es la calma que precede la tempesta Estamos en plan de... Son las 8 y media y mirad la cola que hay en el parque, es que no hay nadie ¿Qué? ¡Gracias, Yoko! ¡Ah! ¡Estamos así! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Qué Halloween! ¡Que nunca hemos venido a un Halloween! ¡Aquí está el alcalde! ¡Y aquí está el ayuntamiento! ¡Aquí está el alcalde! ¡Y aquí está el ayuntamiento! ¡It lately! ¡Itón! ¿Cómo vas tú? ¿Estás preparado para jugar hoy? ¿Dónde es tu padre? ¿Nos padres? ¡Ena padre! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahú! por favor esto es maravilloso que bonito good morning you're looking so good I love your flowers you too you too yes yes Daisy aren't you close? no fabulous yes fabulous Daisy take it take it no 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 y e no y Hemos hecho el carrusel y ahora vamos a hacer Pinocchio y Blancañedez. Vamos a ver a Miki y justo Miki abre a las 10. Acaban de abrir la puerta delante nuestra. Esta es la gente que hay de esperar para ver a Miki. Miki y Chipichop me tiras de Halloween. Me gusta tus movimientos, me gusta tus movimientos. ¡Sí! ¡Shake it, Chip! ¡Shake it! ¡No! ¡Te encontré! ¡Hola Miki! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Me encanta tu outfit! ¡Te ves miedo! ¡No! ¡No! Creo que Chip te va a miedo de ti, Miki. ¡Te encanta! ¡Te encanta! ¡Te gustó! ¡Hasta la próxima vez! ¡Hasta la próxima vez! ¡Hay buena noche! ¡Hasta la próxima vez! ¡Hasta la próxima vez! Pero dale, ¡ah! Hola mamá, saluda Hola Mira La cueva de las maravillas, maravillas ¿Sabéis por qué estoy aquí sentada? Porque la niña se ha metido y ha agajado la barra en vez de esperarme a mí Ha sido un accidente, ¿vale? Es que por agarrarme he bajado la barra sin querer y la elba luego no se podía montar Pero aquí da igual, pero como el otro me quede yo por ahí La mamá hablando con Winnie de Pooh Esta es nuestra mamá, ella es en España ¿Has hecho un beso hoy? Mucho divertido, ¿eh? Ella es en España ¡Adiós Winnie! ¡Adiós Winnie! ¡Anadó! ¡Qué beban un buen día! Cuidado con los heffalumps ¡Es Halloween! ¡Halloween! ¡Adiós! El prince estáан Billion Aquí normalmente hay princesas y las puedes conocer pero como ahora hay coronavirus no hay princesas, pero te puedes hacer una foto en el trono Es que esto es tan aleatorio. Os voy a contar un dato curioso de Disneyland Paris y es que cuando abrió el parque en 1992 entre estas dos torretas había un arco. ¿Qué pasa? Que por aquí es la ruta de la cabalgata de Disney y querían sacar carrosas muy grandes y con el arco este les cortaba todo el rollo. ¿Qué hicieron? Quitaron el arco. Pero si os fijáis se pueden ver aquí en medio los restos de cuando estaba el arco. ¿A quién vamos a ver ahora, Elba? No lo sé. ¿A quién vamos a ver? No lo sé yo tampoco. Ay, a nadie. Digo hacer un pozo literalmente porque hay un pozo. ¿Se vio? ¡Princesas! Estamos esperando a ver si sale el show que hay ahora detrás del castillo. Hemos sacado el paraguas porque está lloviendo, pero ya va a empezar, ya va a empezar. ¡La Sórmula! ¡No! 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 La Elba se ha puesto a llorar por aquí porque le ha hecho mucha ilusión ver a Úrsula. Ya va. El de Amartín pero en la carreta de Halloween. Estamos entrando a Adventureland por Agrava Market y otra curiosidad es que esta lámpara fue un regalo a Disneyland Paris del rey de Marruecos en 1992. Mira Elba, ¿te apetece una coca-cola? Claro. Abre esto de la coca-cola. Hay hielo. Es una coca-cola. Es magia. Ha venido García y se ha llevado la última. Me encanta Adventureland. Me encanta. Estamos además en un clima ahora súper tropical porque está cayendo una lluvia tropical ahí en este momento. Cinco minutos. Vamos a comer en el restaurante del Capitán Jack Sparrow. No me lo puedo creer. No me creo que estemos aquí Elba. Este restaurante antiguamente se llamaba Blue Lagoon pero luego llegó el Capitán Jack y se lo quedó para él. La dueña anterior era Angeli Cati que es la hija del Capitán Barba Negra y Jack se lo quitó. Este restaurante está dentro de la atracción de Piratas del Caribe. De hecho, no sé si se ve, pero por ahí pasan las barquitas de la atracción. Y estamos comiendo dentro de Piratas del Caribe. Y con mucha hambre. Es que no me lo puedo creer. Es que he querido comer aquí desde 2004, ¿vale? Desde la primera vez que vine. Estos son los entrantes que es ensalada con pollo y ave ahumada y algo así. Y una ensalada de quinoa con vinagreta especiada y anacardos. Y a mí, como tengo el pase anual, me han traído una bebida gratis. Por si no os había dado cuenta, traigo el medallón de los piratas, maldito. Ya tenemos los platos principales que son curry de verduras con arroz basmati y un pescado maci-maci con salsa de pimiento, ¿sera, me parece? Tiene pinta. Ah, no, era salsa de coco, creo. Ah, y pimiento. Y pimiento. Y hemos pedido para compartir también. Y también nos han traído una bandeja con pan. Ya no lo hemos comido, pero había pan normal y pan de coco con una salsa de mango. Y mantequilla. Y mantequilla. Está súper rico. Ya he pegado un explotío y ahora van a traer el postre. Está todo muy rico. Nos han traído una galleta sable con piña y vainilla y salsa de mango, o culis de mango. Y esto es frutas exóticas con azúcar moscobado. Ya hemos salido de Capitán Jacks y vuelve a ser de día. Y sigue chispeando. Y Dios mío, qué hartón de comer. Vamos a ver si nos montamos ahora en Piratas del Caribe, que son 10 minutillos que podemos estar sentadas en la barquita. Ahí estaba yo comiendo. Aquí es donde estábamos comiendo hace 3 minutos. Ahí, en esa mesa. Esta era nuestra mesa, de hecho. Estamos en la tienda de piratas. Tenemos aquí a dos piratas rezando. Hemos encontrado el tesoro oculto de los piratas. Estoy en Tailandia. ¿Os podéis creer que estamos en el medio de París? Mira, no hay nadie en el puente ahora, ¡vamos! ¡Es que no hay nadie! ¡Estamos solos en el puente! Mirad qué vista tan chula. Tenemos Adventureland con el blanco del Capitán García, Fantasyland con el castillo, y Discoveryland con Space Mountain, 3 en 1. Y allí podemos ver el pico de Big Thunder Mountain, en Frontierland, que es donde vamos ahora. Y ya vamos a viajar Adventureland y nos adentramos en Frontierland, que está todo decorado de coco como si fuera el Día de los Muertos. Ernesto de la Cruz, y Dante Alebrije. Mamá Imelda. Bueno, está lloviendo ahora mismo, pero solo hay 10 minutos, así que no nos vamos a montar en Big Thunder Mountain. Ya, vamos a entrar a montarnos en Big Thunder Mountain, o como le llaman a alguna gente, Virgen del Monte. ¿Cómo? Sí. Nos estamos acercando a Phantom Manor. Y Laelva va a conocer a su amor. Y lleva la máscara de Sally y todo. Bye Jack! Who's going to be here? A little better. Jack? Yeah. I have a question for you. What is your question? I would like to be your popping queen. You would like to be what, Sari? Your popping queen. You would? Yes. Oh, wonderful. Please. Oh, I'm afraid I have Sally though. As I can see, you tell me the similar colors to Sally on your face. She made it for me. She did. Yeah. ¿Quién es ella? No puede ser. Creo que ella es un aventurero. ¿Es ella? ¿Es ella en un aventurero? Sí. ¿Es bien? ¿She es con Zero, quizás? ¿Es un poco de Zero, quizás? ¿Es una horrible portrait all together? Sí, sí, por favor. Sí, por favor. Hay un castillo aquí. Si vas al castillo. Y hay un barco de marco. Hay un barco de marco de marco? Sí, creo que podrías gustar. ¿Puedo ir a la puerta para llegar allí? Quizás, sí. Sí, por favor, quizás. ¿De que si esto me gustan? Que cuando sea, ya le digamos a measure... Sí. Que si ve Over there. Playing mal donde estállant en un Castle. Le may a pasar PARGETontheca. Que la lleguía de una portilla. Todo yaré. Sí, se en定a, lo puede ser mejor. Que es muy verdadero. Si, así. Ope statut SUE SE. ¿Es muy horrible estar ver este blindly Grupo? Es todo sí. денег, verdad. De toda esa manera. Querido Excel en French. ¡ tandas mi amigo! Le haremos un podrido antes de ver el malay. 春 Sol, encima duro. ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós, mis amigos! ¡Hace todo el día! Me encuentro ganas de llorar otra vez Me ha llorado a ver si me pongo un villano de verdad Ay, por favor Y ahora Phantom Manor ¡Adiós! Yo pensaba que la tumba de Henry Ravenswood del dueño de la casa era esa de ahí pero no puede ser porque en esta de aquí abajo pone Henry y Martha Ravenswood que son los dueños de la casa así que no sé quién está enterrada vivo ahí dentro ¡Hola, Mickey! ¡Hola, Minnie! ¡Hola, Minnie! ¡Hola, Minnie! ¡Hola, Minnie! ¿Puedes tomar una foto? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Hola, Minnie! ¡Hola, Minnie! ¿Y Mickey y a Minnie? ¿Con traje mexicano? Sí Y les hemos obligado a tocar la guitarra y a bailar flamenco, por lo visto ¿Habéis visto? ¿Habéis visto las calabazas? ¿Esta es Mickey? Aquí Y esta Minnie ¡Mirad qué guapa! Y esta zona ha estado cerrada durante mucho tiempo ¡Oh, qué chulo! Porque antiguamente aquí había una granja de animales pero ya no hay animales y aquí está el Teatro Chaparral que ya no se llama Chaparral ahora se llama Frontierland Theater que ha estado en obras mucho tiempo y ahí está Frontierland Depot que es la estación del tren de Frontierland y que también ha estado cerrada mucho tiempo pero ya está todo abierto menos la granja que sigue sin tener animales bueno, y menos el teatro porque ahora no hacen shows por el coronavirus ¡Hola! ¡Qué queda abierta! ¡Está abierta la estación del tren! ¡Mirad, es una calabaza de patadonas! Vamos a montar en el tren que no nos montamos desde 2004, ¿vale? y nos hace mucha ilusión bueno, a mí por lo menos Sí Me quedo asignando Vamos a Discoveryland y esto ya es otra galaxia muy muy lejana Estamos en Discoveryland ahora y nos hemos subido a Star Tours y quedan 10 minutos para que cierre el parque y nos da tiempo a montarnos en Space Mountain o en Utopia pero yo me he mareado un poco en Star Tours y como todavía nos quedan dos días aquí lo vamos a tomar con calma ¡Qué guapa! ¡Me encanta! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Me encantaría venir en Navidad! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Esta sí me la voy a comprar! ¡Esta sí me la voy a comprar! en la tienda. La tienda hasta ahora llena de gente, en plan, sálvese quien pueda y no sé dónde se ha metido. Está el parque vacío porque está cerrado, claramente. Pero mirad qué bonito. Es precioso. Es precioso. Es precioso. Mañana vamos ahí y aquí también seguramente. O sea, ha estado todo el día lloviendo y el cielo gris y ahora se pone el cielo de bonito. Mirad ahí el cielo. No lo puedo creer. El parque cerraba a las 6 y nosotras salimos del recinto a las 7 y media. Hemos estado una hora haciendo fotos. El caso es que cuando salimos ya de Star Tours era a las 6 menos 10 y era en plan de, venga, ¿qué hacemos? Aprovechamos alguna atracción más. Dije a Nora, no, porque estoy mareada y no me voy a subir en esta. Es más, bueno, vamos tirando y así nos vamos antes, nos vamos pronto. Yo decía qué ganas tengo de llegar a casa tempranito hoy. Bueno, en realidad es temprano, ¿no? Pero bueno, ha dado todo este y la tarde. Es que está bonito. Es que es imposible no parar a hacerse fotos. Es imposible, no puedo evitarlo. Estamos volviendo andando al hotel, que ya he dicho que son como 20 minutos. Y, ¡oh, mirad! Ya estamos llegando al hotel y ahí se ve el parque. Dándole el sol, ahora, así. Ahora, ahora se pone el cielo bonito. Storytime. La noche no está yendo como yo esperaba. Para empezar, llevo todo el día cargando con una sudadera que me compré ayer en una talla. Y ayer, cuando me la probé en casa, me estaba muy estrecha. Así que llevo todo el día cargando con la sudadera para descambiarla por la tarde en la tienda. Y la vez cambiado por una talla más, llegamos al hotel, me la pruebo y me está básicamente igual que la de ayer. Así que o la de cambio y que me devuelvan el dinero o necesito otra talla más. Pero esto ya supone volver a llevarme la maldita sudadera al parque mañana. Cosa que no quiero hacer. Luego, yo contaba con llegar y darme un baño de agua calientita, pero lo ha hecho la Elba primero. Y cuando haya terminado, digo, venga, ahora yo la Elba ha gastado toda el agua caliente. Así que mi gozo en un pozo, porque no me he podido dar ni un baño ni una ducha caliente, básicamente. Y no sé si se ve, pero tengo ahora los ojos rojos, todo el día con las lentillas, están súper irritados y me molestan humando. En fin. Hemos cenado sopa, una tartaleta de fruta y brioche de chocolate y normal. Estamos viendo la película de La Mansión Encantada. Tenemos un sofá, una cama y estamos en la mesa del comedor. Porque si nos vamos a sofá, la cama nos dormimos.